Hola, soy Ivana y esto es Música y Data. Paulo Londra va a presentar su disco en un evento gratuito. Jueves 23 de mayo es la fecha para que Paulo Londra lance Home Run, su primer álbum de estudio. Pero será el día siguiente que el artista más escuchado en las plataformas digitales de Argentina recibirá a su público y presentará el disco en un evento gratuito en el complejo Art Media de la Ciudad de Buenos Aires. Después de que los medios lo hayan tildado de maleducado y de soberbio porque bajaba solamente cuando ganaba los premios Gardel, recibía su premio y se iba a la mierda de vuelta, tenía que hacer algo para ganar buena letra entre los argentinos. Dua Lipa, Lady Gaga y Rihanna se manifestaron a favor del aborto legal tras el escándalo en Alabama. Luego de que el Estado norteamericano de Alabama apruebe esta semana la ley de aborto más polémica de Estados Unidos, con la que se prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier situación y se penaliza a los médicos que lo practiquen hasta con 99 años de prisión, diversos artistas de todo el mundo lanzaron su voz en reclamo de los derechos de personas gestantes. Ok, no suena bien lo que voy a decir, pero de cierto modo me alivia porque entonces Argentina se ve un poco menos afro. Madonna desató polémica en el festival Eurovisión 2019. La prensa israelí resaltó la sorpresa que causó la bandera palestina en la espalda de una de las bailarinas de Madonna durante su actuación en Eurovisión. El poder de la música es unir a la gente, habría dicho antes de su actuación en Tel Aviv, en la que dos de sus coristas salieron agarrados al escenario con una bandera palestina y otra israelí en la espalda. Yo la verdad no entiendo muy bien cómo es el tema, yo lo único que veo en un futuro no muy lejano de Madonna es un accidente. Este es el dato curioso de la semana. Daddy Yankee rompe el récord de mayor tiempo en el número uno de Billboard Argentina Hot 100. Con Calma Remix beat Katy Perry. Katy Perry. Otra vez Katy Perry. Ya, 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 ya. Con Calma Remix beat Katy Perry. Alcanzó su novena semana en la cima y rompió la marca de ocho semanas que había instaurado Calma Remix de Pedro Capó en marzo de 2019. Además, Jimena Varón debuta en el número 27 con La Cobra. Y por eso lo siguiente es hacer un top 3 de cualquier otro país porque Daddy Yankee no sabe soltar. Estas son las tres canciones que lideran el chart en Francia. En el puesto número uno, Balance Ton Quoi de Angele. No sé cómo se lee eso, chicos. No sé ni, no sé cómo se baila, no sé cómo. En el puesto número dos, Always Remember Us This Way de Lady Gaga. Y en el puesto número tres, Calma de Pedro Capó Fitzparruco. ¿Qué hace? He puesto tres en Francia. ¿Ustedes se imaginan realmente un francés bailando esto? Vamos para allá. Paco a clama. Y acá un baguette. Eso fue todo por esta semana. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con mucho más de música y data. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de apoyar el contenido local.